En el carril uno de Chile, Mariano Lacerini, medalla de oro en los 100 metros pecho. En el carril tres de Colombia, Camilo Marruco, quinto puesto en el 100 metros mariposa. En el carril cinco de Brasil, Silver en el 100 metros freestyle. En el carril cinco de Brasil, Víctor Alcara, medalla de plata en los 100 metros libres. En lane four from Brazil, Gold in the 4x100 meter relay. En el carril cuatro de Brasil, Víctor Alcara, medalla de oro en el relevo 400 metros libre. Silence at the start, please. Silencio por favor para el inicio. 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 ¡Bien! ¡Démosle el aplauso al campeón Panamericano Junior de los 50 metros libres masculinos en la final, Víctor Guimarães de Brasil, Cali!